Hola de nuevo. Bueno, aquí vengo con un vídeo cortito pero práctico y útil. Es sobre las señales de protección civil para avisar a la población, ¿no? Se supone que esto deberían divulgarlo y distribuirlo y que la gente lo conozca. La verdad es que lo conoce poca gente y es una cosa importante. No tiene mucho sentido un sistema de aviso acústico cuando nadie sabe lo que significa. Bueno, vamos a ver lo que hay, ¿no? Tenemos señales preventivas. Las preventivas son señales que una vez que tú las detectas, pues conectas la radio, la televisión. Tienes que estar atentos porque protección civil va a emitir un mensaje, ¿no? Habitualmente hace por radio y televisión, ¿no? Entonces, como todas estas señales de alguna forma lo que pretende es llamar la atención, ¿no? Una de las que se usa es un apagón o disminución del 50% de la potencia de luz 2 segundos cada 10. O sea, cada 10 segundos, apagón de 2 segundos, ¿no? Y eso se repite durante un minuto. Para y vuelve a repetir, ¿no? Claro, si tú estás en tu casa y de pronto ves que a los 10 segundos se apaga la luz 2 segundos, vuelve a los 10 segundos se apaga, dices, hombre, esto no es normal. Aquí está ocurriendo algo, ¿no? Esa es la idea, claro. En los semáforos, si estás por la calle, antes de cambiar el semáforo de color, parpadea las 3 luces durante 3 segundos. ¿Vale? Para que sepa que algo ocurre, ¿no? Lógicamente, lo mismo, tira de radio, televisión, porque va a haber un mensaje importante de protección civil. Y después tenemos señal acústica. Yo he puesto la señal acústica con algún ejemplo. Esto es un cachondeo. Como este país, el coño de Bernarda, las señales que emite cada comunidad no son exactamente iguales. ¿Por qué? Pues, coño, se le compra la sirena a mi cuña Pepe, me la polvo baratita y nos forramos los dos. Entonces, debía estar totalmente, digamos, homologado y demás, pero aquí cada comunidad va a su aire, ¿no? Después también son parecidas, ¿por qué? Porque los buses por reproducción civil no tienen puesto en ningún lado un ejemplo de cuál es esa señal, ¿no? En fin, las cosas pasan en este país, ¿no? Bueno, fijaros que la secuencia es, siempre, según la gravedad, es continua, intermitente o intermitente con tono. La primera sería una señal acústica grave y continua. Esto se produce cuando el mensaje que va a dar, se va a dar 24 horas después, ¿no? O sea, hay tiempo de sobra. Sería más o menos esto. ¿Vale? Yo que el productor civil va a emitir un mensaje. Pues, vale. Atento que va a decir algo por el productor civil. Voy a quitar esto de aquí, que está echando un... ¡Hala! Si la señal es acústica grave, pero intermitente, es que el mensaje lo va a dar a las 12 horas. Esto. Una gilipolle también, avisada con tanto tiempo. Y después está la señal acústica grave e intermitente con tono. Si tiene tono, es que el mensaje se va a dar a las 12 horas. O sea, esto es lo normal, ¿eh? No se emiten... No se emiten... Perdón, que se he constipado. No se emiten los mensajes 24 horas antes. El normal es avisado ahora antes. Esto que suena como acústica de mariconar, más o menos, es que va a dar un mensaje. Bueno, siempre que los tonos son graves, es que se va a emitir un mensaje. Y después tenemos los tonos agudos, que es cuando ya ha pasado algo. Son las señales de actuación. Cuando tú escuchas una señal de actuación, quiere decir que se va a producir algo jodido, inminente. O que se ha producido. Así que avisa al personal y prepárate para salir por pata, ¿vale? Si la tonalidad es aguda y continua, el suyo se ha producido, se va a producir antes de dos horas. Digamos que tiene un par de horas para salir pitando. Esto. Si escuchas eso repetido, es que a la hora va a pasar algo jodido. Si la tonalidad es aguda e intermitente, entonces ya quiere decir que lo que sea ha ocurrido y que hay que tomar medidas de protección. Esto. Más o menos, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Ya digo que varía, ¿eh? Los segundos, digamos, de intermitencia cambian también, pero es lo que hay. Y después tenemos la tonalidad aguda e intermitente y con varios tonos. Esto ya es que la zona es inevitable. Como te queda ahí la parma, tío. Como la escuches, ni mochila con ocasión de leche. Sale echando leche de allí, pero a toda pastilla, ¿eh? Esta no era. No sé qué ha pasado. Esta no era. Había un fallo técnico aquí. Es aguda e intermitente. Diría que es intermitente y no la hace. Bueno. La señal de emergencia, el fin de emergencia, ¿eh? Es un tono intenso, grave y continuo. Eso dice que ya no hay peligro, que no pasa nada. ¿Qué es este? Eso es que ya la cosa está... Calla, coño. Que está tranquila la cosa, ¿no? Bueno, más o menos estas son las señales que evite el proceso civil. Y las que por lo menos que os suenen si las escucháis. ¿Eh? Para salir pitando. Repito. Si la señal es grave, quiere decir que la señal es preventiva. Continúa 24 horas, intermitente 12 horas. Y con distintos tonos intermitentes, dos horas. Si es aguda, ya la cosa es más grave. Entonces, ya lo que tiene que preparar es para salir de allí. De una forma u otra, va a ser evacuado, ¿no? Así que escucha BKC y si no, si escuchas ya la tonalidad aguda intermitente, mejor que salga por pata. ¿CancCs esikan los escenarios que las miran constantes. De una forma u otra o reas. Y si to력妈 tiene la cola. Gracias.